Antes de empezar con el video, os recomiendo que os suscribáis al canal, deis like y comparte mi video con todos tus amigos para que también se suscriban a mi canal. Con todo esto me estuvieras ayudando y estuviera muy agradecido. Ahora si, empecemos con el video. Hola amigos, bienvenidos a Mateo Tuber. Hoy en este video haremos un enfrentamiento de dos dinosaurios. Uno es un híbrido de una línea descartada, definitiva. Este híbrido tiene ADN de Tyrannosaurio, Ankylosaurio, Velocicator y Triceratops y Esteusaurio. Hablamos del Ultimasaurus. Y otro es un dinosaurio que apareció en Jurassic World Dominion con garras afiladas capaz de arañar y derrotar con sus garras a cualquier depredador o dinosaurio. Y un herbíbrido muy agresivo. Hablamos del Teresinosaurus. Bueno amigos. Hola amigos, bienvenidos a Mateo Tuber. Haremos este enfrentamiento. Teresinosaurus vs Ultimasaurus. Hablemos primero del Teresinosaurus. Teresinosaurus es un dinosaurio herbíbrido que apareció, bueno, en dos escenas de Jurassic World Dominion. Una que lo vemos matando a un ciervo y luego, o sea, con sus garras de un arañazo ya lo mató y otra en la batalla final. Que ayuda al Tyrannosaurio a vencer al Giganotosaurus. Esperen un rato. Tenemos más videos que os pueden gustar. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de dinosaurios, razas de perros y también videojuegos. Tres cosas que es nuestro canal. Así que anda a ver esos videos que también te pueden llegar a gustar. Ahora sí, sigamos con el video. El Teresinosaurus tiene garras afiladas. Y como vemos en su altura, llega a ser más alto que el Tyrannosaurus Rex y el Giganotosaurus. Pero, ¿será rival para el Ultimasaurus? Hablemos ahora del Ultimasaurus. El Ultimasaurus es un dinosaurio híbrido que fue creado en una línea llamada Jurassic Park Caos F. O sea, en una línea de Jurassic Park. Planeaban hacer una serie de televisión y una línea de juguetes, pero terminó descartada. Entre esos estuviera el Ultimasaurus. La historia consiste en que los científicos de Jurassic Park llegaron a una isla de las cinco muertes. Pudiera ser alguna de esas. Y empezaron a mezclar ADN del dinosaurio con otros dinosaurios. Creando híbridos muy agresivos y entre ellos estuviera el Ultimasaurus. El Ultimasaurus, aunque tiene ADN del tiranosaurio, sería el tamaño de un Albertosaurus o un Gorgosaurus. Lo que sí significa que sería más pequeño que el tiranosaurio y sería más pequeño que el Teresinosaurus. Lo que le trae unas desventajas. Pero aunque le superan el tamaño, ¿es muy agresivo? Claro que sí. Tiene resistencia por la madura de anquilosaurio. Cuernos de Triceratops. Y la mandíbula y el cráneo del Tiranosaurus red. Los brazos y las garras de un Velociraptor y los pies de un Raptor. Los cuernos de un Triceratops. La cola de un Stegosaurus. Y la armadura del anquilosaurio, como ya lo dijimos. Ahora empecemos el enfrentamiento. Digamos que el Teresinosaurus está comiendo unas plantas. Hasta que llega, hasta que se mueve algo, el Teresinosaurus va donde se escuchan los ruidos. Pero aparece el Ultimasaurus rugiéndole. El Teresinosaurus ve y le araña la cara. Aunque hace eso, hace que el Depredador Definitivo se enoje más. Ah, y por cierto, ¿sabías que el nombre de Ultimasaurus significa Depredador Definitivo? ¿Lo sabías? Ahora sí, empecemos. Después el Teresinosaurus se prepara, le ruge y el Ultimasaurus también. Empieza un enfrentamiento. Las dos bestias chocan y después el Teresinosaurus araña al Ultimasaurus. El Ultimasaurus muerde el brazo del Teresinosaurus. Pero el Teresinosaurus con su otro brazo se libera. El Ultimasaurus se prepara para usar sus cuernos y se los clava en la espalda del Teresinosaurus. El Teresinosaurus trata de hacerle como le hizo al Giganotosaurus, pero cuando está por hacerlo, el Ultimasaurus lancha su cola al Teresinosaurus, lo que le deja más lastimado. El Teresinosaurus sabe que tiene desventaja. El Ultimasaurus salta por su ADN del Raptor y tiene una gran velocidad por el ADN del Velociraptor. Salta al lomo del Teresinosaurus, le muerde su espalda y todo. El Teresinosaurus logra derribarlo al suelo. Pero la armadura del Antilosaurio hizo que el Ultimasaurus resistiera la caída más. O sea, aguantó más que cuando un Raptor cayera de cuando estuviera mordiendo encima a un depredador más grande o algún nervioso más grande. Bueno, sigamos. Después, el Ultimasaurus se prepara para usar sus cuernos. El Teresinosaurus, pero eso, le araña sus cuernos y le parte uno de sus cuernos. Al Ultimasaurus solo le queda un cuerno. Y después, el Teresinosaurus se prepara para el ataque. El Ultimasaurus va a por el Teresinosaurus, que ya estaba muy lastimado. Y después, con sus cuernos, clava el cuello del Teresinosaurus. Y acaba con la vida del dinosaurio con garras largas, con garras afiladas. El ganador de este combate ha sido el Ultimasaurus. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvidéis darle aquí a me gusta y a compartir. Adiós, chao, suscríbete.